Pues me di una vueltecita aquí por donde esta mami chula, después de 14 años, tomé la decisión, oye, 14 años, de hacerme el camuflaje de estrías porque ella me dice, ya no hay remedio. ¿Tú crees que si yo me agarro y me corto la carne de ahí y me la pego con la de abajo? ¿Tú crees? ¿Tú crees? No creo. La única opción que tienes es esta. Si te vas a reír, si vas a llorar, ya eso lo veremos. Ella dijo que no me va a doler. Pero tu solución sí la tienes. Estrías blanquecinas, el camuflaje es la única opción que tienes. Pues vamos a meterme en un mami, dale. Aquí siempre. Ajá, aquí mi mito, mi cosmetica. ¿En la número uno? Sí. Es importante saber que a pesar de que se trabajen con dos tonos diferentes, por ejemplo, aquí el dark y el número 21, hay que personalizar el tono, ¿ok? Pero en el caso de ella, tendremos que intensificar un poquitico el dark, ¿ves? Porque está como muy gold, muy bronceado. Bueno, los cuidados para el camuflaje son prácticamente súper sencillos. Por lo menos no tomar sol la primera semana, aplicarse aquafor mañana y noche por 10 días, 15 días, en dependencia de las pieles de cada paciente. Porque hay pacientes que evidentemente por la magnitud de la estría, porque hay estrías más abiertas que otras, eso genera un nivel de lesión en la piel y con las pequeñas agujas pues se daña. Entonces hay pacientes que necesitan utilizar el aquafor por 15 días, mañana y noche y listo. Los cuidados son básicamente sencillos, no ir a la playa por lo menos en una semana, evitar por lo menos el ejercicio físico en exceso en esos primeros 7 días. El tratamiento lo que busca es minimizar esa pigmentación blanquecina, es decir, ese contraste que existe entre la estría y el tono de la piel. El tratamiento nunca va a buscar eliminar cualquier padecimiento o otra cosa o regenerar piel allí. Hablamos de pigmento, hablamos de camuflaje, depositamos este tono en la estría blanquecina para minimizar ese contraste. ¿Cuáles son los resultados que va a ver Chanel? Pues evidentemente ese contraste que ella tenía entre la estría y su tono, totalmente minimizado. Y muy importante, las pacientes me preguntan mucho si pueden broncearse. Con el camuflaje pueden tomar sol perfectamente. De hecho, la estría no absorbe sol. Las personas que tienen ese contraste elevado y marcado, cuando van a la playa, esas estrías se notan más. ¿Por qué? Porque tú subes tu tono de la piel. Sin embargo, con el camuflaje, como ya estamos homologando tono, vas a la playa, tomas sol y prácticamente ni se te nota. Ya me hice mi camuflaje. No, no me dolió. No, pero duré mucho rato ahí. ¿Cómo cuánto tiempo tengo aquí? Bueno, ya son aproximadamente casi una hora que estamos de tratamiento. Sí, sí. Yo te digo, te portaste súper bien, la verdad. Aparte, si pueden ver, van a ver durante el tratamiento que no hay sangrado. La inflamación de la estría es moderada porque estamos trabajándola, pero básicamente es sencillo, no te puedes quejar. No me quejo, mujeres. Se dan una vueltecita por donde ella. Ella está aquí en My Cosmetic Surgery. Ella se llama Gretel. Si no te acuerdas, recuérdate del cuento Hansel Gretel. Hansel Gretel. Gracias por venir. Gracias por la preferencia. Siempre. Y aquí, en la número uno de toda la nación, My Cosmetic Surgery. ¡Gretel! 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 ¡Gracias!